Te conocí sin preguntar, entras en mi sin protestar Yo corrí atrás de ti, yo corrí atrás de ti, un amor ¿Eras tú con tu hermosa voz o fue tu luz la que me enseñó Que yo puedo ser feliz, que yo puedo ser feliz con tu amor? Y como polvor al fuego me volvís a encender Con la fuerza del viento yo te quiero tener No sé qué fue lo que pasó Eras tú, pintaste de color mi día Tú, me abrigaste con toda tu vida Tú, me llevas a volar sin regresar Eras tú, mi gran amor, mi gran anhelo Tú, contigo llego y hasta el cielo Pero tú, no lo puedo explicar Quiero gritar Que hoy te quiero más No sé qué es lo que pasó 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 No sé qué es lo que pasó